Venga, hombre, sonreíte un poco que el Madrid va a jugar su tercera final en lo que va de temporada. Vamos con la crónica. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal. Y antes de todo, antes de ir con la crónica de lo que fue el partido, de lo que fue la victoria del Real Madrid ayer por un gol a cuatro, pues quería agradeceros sí que el apoyo que tuvieron los dos vídeos porque no esperaba que tuviera las visitas que han tenido. Obviamente no son muchas, pero la verdad es que son más de las que esperaba porque, como dije en los vídeos, más de 20 días sin publicar y que ya os he dicho varias veces que a YouTube no le gustaba mucho que subiese dos vídeos porque normalmente uno no lo solía recomendar tanto, pues imagino que ha sido también al apoyo que le habéis dado, que estaban subiendo las visitas y pues nada, que os lo quería agradecer. Y ahora ya sí vamos a hablar de la victoria de ayer del Real Madrid que, por más que esperada, no deja de sorprender, sobre todo por la cantidad de goles, porque como venía pasando en los últimos partidos, aunque no hemos hecho vídeos en el canal, sí que los estaba viendo y le costaba muchísimo al Madrid generar y marcar. Y de hecho, pues se quedó varias veces con la portería, con el marcador a favor a cero y eso pues le hizo perder distancia con el FC Barcelona, que como ya dije en otro vídeo de los anteriores, pues creo que va a ser el que gane en la liga. Pero bueno, que el Madrid ayer ganó por un gol a cuatro al Alí, va a disputar la final de este Mundial de Clubes, algo que no va a hacer el Flamengo de Arturo Vidal, que bueno, estará ya en casa llorando, bueno, en casa no, porque tiene que disputar el tercer y cuarto puesto, algo que es todavía peor y todavía más humillante. Pero vamos a hablar ya ahora, si del partido de verdad fuera cachondeo, un partido, bueno, una alineación del Real Madrid, sin ir más lejos, que bueno, Ancelotti sacó lo que tenía, porque recordamos que Courtois, que Militao, que Benzema, se quedaron en Madrid, que volvía a la base titular, que Chouameni todavía le está costando coger el ritmo tras la lesión, de hecho solo jugó unos minutos en el partido anterior y sí que jugó de titular ayer, pero que está todavía lentito y que tiene que arrancar, eso sí, creo que tampoco le favorece a su juego el que esté acompañado en el centro del campo de Toni Kroos y Luka Modric, que bueno, que para el partido de ayer, que yo dije que pensaba que iba a jugar Dani Ceballos de titular, porque está en un muy buen momento de forma, jugaron Toni Kroos y Modric porque entiendo que Ancelotti le va a dar los minutos importantes a Ceballos, en lo que queda de temporada, quiero pensar, porque con todos los partidos que se vienen encima, si ayer juega Kroos y ayer juega Modric, quiero pensar que en la final del domingo ante el Al-Hilal, que va a salir en el centro del campo con Chouameni, Ceballos y otro más, veremos si es Valverde y quién pone arriba, no sé, eso sí que me va a estar, me va a parecer un poquito extraño, pero creo que va a ser Chouameni y Dani Ceballos en el centro del campo, ya sí acompañados por Toni Kroos o Modric, porque es que tampoco tiene más, entonces creo que la delantera va a ser un poco la que jugó ayer, y un partido que sí que es verdad que empezó un poco con dudas el Real Madrid, pero bueno, es que claro, es que el once titular era bastante extraño, estaba jugando con Kamavinga de lateral izquierdo, que obviamente no es su posición, aunque Kamavinga tiene una calidad técnica, física y es tan bueno que lo pones de lateral izquierdo tampoco se nota, y además creo que es mejor que Álava en esa posición, sobre todo para el ataque, y por supuesto mucho mejor que Mendy, eso sí, defendiendo, pues tampoco queramos que sea ahora aquí el mejor lateral del mundo cuando no es su posición, pero bueno, que tienes a Kamavinga en lateral izquierdo, que no es su posición, tienes a Nacho en el lateral derecho, que no es su posición, pero aún así creo que es mejor que el actual Carvajal, y en el centro de la defensa pues tienes un Rüdiger que estaba pasando por un bache de forma que no es el Rüdiger que empezó la temporada, y un Álava que volvía de lesión, o sea, mucho, mucho hizo el Real Madrid, creo yo, conteniendo en esa primera parte al rival un poco lejos del área, aunque sí que es verdad que el Unin tuvo que hacer un par de intervenciones en todo el partido, sobre todo una bastante meritoria, creo, no me acuerdo si fue en la primera parte o en la segunda, pero sí que saca las dos manos rápido y desvía el balón a córner, en el gol creo yo que tampoco puedo hacer mucho más porque le engañan en el penalti, y es un penalti que lo hace Kamavinga por no ser defensa, la verdad que lo hace por no ser defensa, y que bueno, que sí que reducía distancias el rival, pero bueno, que el Madrid estaba siendo bastante superior, sobre todo a partir del gol de Vinicius, que ahora iremos con el tema Vinicius, luego pues Fede Valverde encaminaba ya lo que era la semifinal, recortaba distancias el rival, pero bueno, luego con un gran gol de Rodrigo, porque Rodrigo hizo también un muy buen partido, ahora iremos a los nombres propios, quiero hablar un poquito del partido de Vinicius, también del de Rodrigo, y un Fede Valverde que está volviendo, pero que bueno, que es normal que todos los jugadores pasen baches, sobre todo a lo largo de la temporada, y que Fede Valverde empezó aquí arriba, y mantener ese ritmo era bastante difícil, sobre todo con un Mundial de por medio y prácticamente sin descanso. Bueno, pues luego ya al final del partido, tras el gol de Rodrigo, cerraría la cuenta Sergio Arribas, Sergio Arribas, por fin, por fin, por fin Canlo Alcelotti le dio la alternativa al canterano, un canterano que viene siendo el mejor jugador de la, ahora primera ref, antes segunda B, mejor jugador del Castilla, el mejor jugador de la categoría en los últimos dos o tres años, no le están dando la oportunidad que merece de hace tiempo en el primer equipo, pero bueno, que se vio un poquito de luz en la rueda de prensa cuando dijo Ancelotti que en la cantera del Real Madrid se estaba trabajando bastante bien y que no nos extrañásemos si pronto había algún jugador del Castilla que formaba parte del primer equipo. Digo yo, pronto espero que no sea la temporada que viene, que la temporada que viene yo creo que ya tendría que estar Sergio Arribas, Álvaro Rodríguez y algún jugador más asentados en el primer equipo, porque te van a cumplir muchísimo más que Asensio, muchísimo más que Mariano, muchísimo más que Hazard, muchísimo más que Lucas Vázquez, creo yo que incluso más que Carvajal, y al final para tener esos jugadores cuyo salario es bastante más alto que los del Castilla y su rendimiento es mucho más bajo que los jugadores del Castilla, dos más dos son cuatro, ¿verdad? Pero bueno, que esto también es el Madrid, que ya os dije ayer que había un vídeo pendiente del trabajo que están llevando a cabo Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, sobre todo el segundo, que no me está gustando nada porque se veía una temporada que podía prometer mucho, el verano nos decepcionó a todos y el mercado de invierno yo creo que ha acabado de hundir. Vamos a pasar ahora y así con los nombres propios porque, y quiero empezar por Vinicius, porque o la casualidad, o la casualidad que otro partido fuera de la Liga Española y otro partido como pasó en el Mundial, como pasa en la Champions, donde Vinicius no se rebota, donde a Vinicius no le cosen a patadas, donde a Vinicius los rivales no le insultan y donde a Vinicius se le respeta un poquito más. Incluso le hacen un penalti que no pitan, que no pitan, que sí que era el primero, que no lo revisó ni el VAR y el segundo ya pues sí. Pero bueno, que la casualidad, la casualidad que una jornada, un partido más de Vinicius que está lejos de los raíos de los Iván Alejo y compañía, donde vuelve a destacar, porque Vinicius es bueno en España y fuera de España obviamente, y resulta que ayer el lateral de turno le hizo dos o tres faltas en todo el partido, Vinicius no se discutió con nadie, Vinicius no hizo nada, la grada, los rivales no le insultaron, no le recriminaron, no le provocaron, el árbitro también lo respetó, incluso la grada. Y digo yo, ¿seguro que la culpa es de Vinicius? Es que no quiero volver al tema, pero es que yo creo que es algo que va a salir a coalición en cada partido de Champions que juega el Madrid, ahora cuando juegue la final del Mundial de Clubes el sábado pues también va a salir porque a Vinicius, como ya pasó en el Mundial y como hemos dicho muchas veces, en Champions no le pasa, en el Mundial no le pasa, en el Mundial de Clubes no le pasa, y siempre que esté fuera del estercolero que es la liga española y el conjunto, bueno, el comité arbitral que tiene, y de la sociedad española en sí, siempre que esté lejos de eso y de los medios de comunicación españoles, a Vinicius no le va a pasar nada, no le va a pasar nada, porque no es como te quiere vender la prensa, no es como te quieren vender los analfabetos de los defensas que le cubren en España, algunos, porque os recuerdo que sacamos de la ecuación a Gabriel Paulista y a más de uno que ha salido alguna vez, y pues claro que por la manera que tiene Vinicius de jugar le van a caer palos, pues claro que sí, y esos palos no se van a criticar yo no voy a criticar que un jugador le haga una entrada medianamente fea a Vinicius tratando de quitarle el balón, yo lo que voy a criticar es a un jugador como el tonto de Mafeo o como el tonto de Raillo que salgan a provocar antes, durante y después del partido sin balón por medio, que le hagan gestos de llorar, que digan que no es un ejemplo para los niños, todo eso sí que lo voy a criticar y lo que voy a criticar también es cuando los medios de comunicación sirven de alta voz para estos personajes, que no os quiero considerar ni futbolistas, eso es lo que voy a criticar no voy a criticar tanto una patada que la que le dio Gabriel Paulista, por muy fea que fuese sobre todo si después pide perdón, y ahora hay gente como ya he visto en los comentarios de que no me creo las disculpas, bueno, pero hay dos opciones, pueden mentir entre comillas y pedir perdón, o puedes salir a vanagloriarte en los medios de comunicación de la patada que le ha dado Vinicius y de lo que estás provocándole durante todo el partido, hay dos opciones y yo voy a coger seguramente siempre que por lo menos el futbolista mienta o no, cada uno entra ahí a valorar las palabras de Gabriel Paulista, pero que pida perdón, que eso demuestre el espíritu de la competición, de la deportividad, por mucho que lo creáis o no, lo que no es normal, lo que no es normal es salir luego a los medios de comunicación y que como decía Paco González en una pelea, una discusión que tuvo con Manolo Lama, que seguramente muchos lo habréis escuchado ya, hay más de uno aficionados que estáis defendiendo las patadas y las críticas y los insultos a Vinicius y eso recuerda al ejemplo que puso Paco González, ¿no? Que estáis diciendo que una presunta violación pues que es que la mujer o la chica pues iba provocando y ese ejemplo de verdad que os lo debéis aplicar. Pero bueno, más nombres propios en el partido, un Fede Valverde que sí que ha tenido los últimos partidos bastante bajos, sobre todo me di cuenta muchísimo el día del Barça porque esos son partidos más psicológicos que de nivel, ¿no? Y se le veía bastante apagado a Fede Valverde, se le veía bastante fallón y que ayer pues poco a poco empezó a recuperar sensaciones y que luego lo agradeció en los micrófonos, ¿no? Dijo que estaba agradecido a los compañeros por estar ayudándole en los malos momentos que estaba pasando en cuanto al juego se refiere y parece que bueno que el uruguayo pues va saliendo a flote un poquito cada vez más y también lo va haciendo el Madrid en definitiva porque se hablaba del Valle Pintusianos este que sí, que el Madrid ya lo ha dicho varias veces con Ancelotti a la cabeza, que la preparación física iba a cambiar, que no se sabía lo que iba a pasar después del Mundial pero que sí que ellos ya tenían una planificación hecha. Entiendo que sí que tuvo que haber un descanso post-mundial y que ahora están pues recogiendo, o sea, recuperando un poco la forma, estabilizándose y luego va a venir una carga que eso ya le va a permitir al Madrid llegar a tope al final de la temporada pero que veremos si no es muy tarde, sobre todo para lo que la Liga se refiere. En la Champions, bueno, vamos a ir partido a partido, ronda a ronda, esperemos llegar lo más lejos posible pero que en la Liga, teniendo en cuenta los diferentes factores que hay, ya veremos si no llega tarde. Y otro nombre ya el último que quería destacar porque ya ha hablado durante el partido de Chouameni de cómo está evolucionando, que necesita todavía algo más de minutos para recuperar la forma, pero otro que quería destacar es Rodrigo, que ayer por fin redondeó su actuación con un gol, pero que hizo un partidazo, un partidazo, ya jugó bastante bien en el último partido ante el Mallorca, aunque no estuvo acertado de cara a puerta, pero es que ayer de nuevo la clase magistral que da de movimientos, de regates, de apoyos, de todo, demostrando otra vez lo gran jugador que es, es que te quedas sin palabras y luego es normal que diga en la rueda de prensa, bueno, en el flash interview hasta el final del partido, que es difícil tener paciencia porque quiere jugar mucho, pero es que quiere jugar y está demostrando que ahora mismo es uno de los mejores jugadores del Real Madrid y que Ancelotti no lo ponga, por eso que dice Ancelotti, es que si lo pongo no tengo plan B, pues mira, Ancelotti, lo que tendrías que haber hecho es en Navidad subir a quejarte a la planta noble, a la T4 esta, como le queráis llamar y decirle a Florentino y a José Ángel Sánchez que con esta plantilla no se va a ninguna parte, y ya está, porque dices, no es que tengo que poner Asensio que no me da nada, porque si meto a Rodrigo de titular, como el partido se complique, no tengo otro plan, entonces tú vas con eso, mira, si no te hacen caso, pues tienes dos opciones, callarte, que creo yo que es lo que habrás hecho, o coger y decir, mira, yo de aquí me voy porque si no me hacéis caso, yo no quiero ser el que reciba los palos porque no es mi culpa, pero bueno, que ahora mismo, tal y como está jugando el Real Madrid, Ceballos y Rodrigo son indiscutibles, que Vinicius está despertándose un poquito, yo creo que le van a venir bien estos dos partidos fuera del estercolero, como decía antes de la Liga Española, tanto de aficionados, de rivales, de prensa y de todo eso, le van a venir bien, aunque no va a jugar el día del Elche, porque recibió como 8 o 9 faltas el día del mayor que se llevó en la tarjeta, pues acarrea, bueno, acarrea suspensión, porque ya suma las 5 tarjetas amarillas y que nada, pues ya volverá después del partido del Elche, a ver si vuelve despejado, a ver si vuelve fuera también de las críticas que recibe y un poco más centrado en el juego y que como decía ayer en la previa, que canalice, que canalice todos esos insultos que le caen, todas esas provocaciones y demás en convertirse todavía en mejor jugador y en ayudar al equipo. Luego nos va a quedar la duda para el sábado de si Benzema, Courtois, Militao podrían llegar a viajar a Marruecos para disputar la final, yo no me la jugaría porque sí que es verdad que es un título más, sí que es verdad que puede ser importante ganarlo, pero vamos, que es un título como la Supercopa de España, que si lo ganas bien y si no, mira, bueno, sí que decía ayer que el Madrid tiene más que perder que que ganar, sobre todo Ancelotti, pero que bueno, si lo pierdes, yo es que tampoco prendería fuego al Bernabéu, no sé, que es un mundialito, es un mundial de clubes, tampoco es, pero bueno, viendo cómo se está complicando la liga y viendo que la Champions, pues no la puede ganar todos los años, pues cuantos más títulos pueda sumar y quizás si ganas el mundialito este, la Supercopa de Europa, y si luego puedes luchar por ganar la Copa del Rey, si eliminas al Barça, se maquilla un poquillo, pero tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, que hasta aquí la crónica de lo que fue la victoria de ayer del Real Madrid por un gol a cuatro, que ahora ya espera el al y la al el próximo sábado en Shanghái, creo que es a las tres de la mañana, a las tres de la noche, en España, si no me equivoco, es a las ocho, así que sí, entiendo que será a las tres, que tendremos la crónica del partido el domingo, no sé yo si después del partido o ya el domingo durante la mañana, pues la podréis ver, y nada, que os espero ahora, dentro de un ratito, en otro vídeo, hablando de novedades que han salido hoy de la Superliga. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.